Algo nuevo vendrá, dice el Señor, pero no te desvíes, dice la palabra, no te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas, no te desvíes. El problema de todas estas circunstancias es que cuando estamos frente a problemas y dificultades nos desviamos, ya Dios nos sirve, ya Dios no esto, ya Dios para allá, ya Dios para acá, pero no estés mirando tus circunstancias, no estés mirando lo que está frente a ti, mira simplemente lo que Dios, aunque no lo veas, te está mostrando. En medio de una crisis, en medio de una dificultad, en medio de todo, está Dios trabajando, porque Él trabaja en medio del silencio, Él trabaja en medio de lo que tú no estás viendo, ya Él está trabajando, porque fuimos diseñados, desde antes que naciéramos, desde la fundación del mundo, para bendiciones, tú eres una bendición, fuimos diseñados para hacer cosas nuevas. El ocho dice, estudia constantemente este libro de instrucción, ¿cuál libro? El libro de la ley, este libro, tienes que instruirlo permanentemente, estudiarlo, aún dice la palabra, medita en el día y noche, cuando tú hablas de medita en el día y noche, es permanentemente leerlo, estudiarlo, ¿sabes pastor me aburro leyéndolo? Sí, comienza a meditar, ¿y qué te está diciendo el Señor en esa palabra a ti? Piensa, cógelo, sácalo del libro y pon tu vida y di, ¿qué me está diciendo el Señor para estos tiempos? ¿Qué quiere el Señor hablar en mí? Cuando tú tomas esta palabra, se hace viva en ti, en el momento que la medites, en el momento que piensas más allá de lo que el logo dice, se hace vida, entra en ti y es un rema para ti. ¿Lo entiendes? Pero, hay un pero, dice la palabra, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Cuántas cosas obedecemos y cuántas no? Muchas bendiciones no entran, no llegan, porque somos desobedientes. Pero Dios de su misericordia siempre nos está dando nuevas oportunidades. Y yo estoy seguro que este 21 es una nueva oportunidad que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros. Es un nuevo mover. Yo no sé, pero huele a lluvia. Algo está sucediendo que aunque no lo estemos viendo, ya está llegando. Ya está llegando, yo lo puedo sentir en mi corazón. Algo está llegando y es bendiciones. Algo está llegando porque dice la palabra que mis pensamientos son de bien y no de mal. Y yo lo creo. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser obedientes. Y valientes, fuertes, valientes. No tengas miedo, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde tú quieras que vayas. Él estará contigo. Y conmigo, conmigo, con esta congregación, con todo lo que tú toques, Él estará contigo. Por eso, en el día de hoy me surge una pregunta. ¿Qué significa un nuevo año para ti? ¿Qué significa un nuevo año para ti? ¿Qué significa un nuevo año para mí? Todos en esta vida necesitamos alguna vez la oportunidad para comenzar algo nuevo. Tal vez porque sencillamente todo lo que hicimos tiempo atrás tal vez estaba mal o no. Es posible. O todo lo que tú hagas o has hecho está bien. Si piensas, estás mal. Si así, estás mal. Un nuevo año significa una nueva oportunidad para cambiar. Un nuevo momento para abrir puertas. Un nuevo momento para que se te abran los cielos. Pero tienes que meterte en lo que Dios quiere hacer. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido un nuevo comienzo en la vida. ¿Acaso el Señor no le dijo a Nicodemo, vuelve a nacer? ¿Verdad? Mira Nicodemo. Él no entendía ese principio porque lo miraba en lo físico. Pero cuando tú miras las cosas que no se ven en lo real de Dios, vas a mirar algo interesante. Que no necesitas nacer de un vientre para volver a estar con Cristo Jesús. Porque ya estabas con Él antes que nacieras. Sino que te fuiste. Te abandonaste. Te dejaste de Él. Pero Él quiere que regreses nuevamente a la senda que Él te puso. Que camines, que tus pies no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Para que camines con Él. Para poder ser guiado, para ser transformado, para hacer algo en tu vida. Porque una decisión que mal tomes o que tomes mal va a marcar el destino tuyo y el destino de todo lo que tú rodeas, de todo lo que hagas. Marca. Por eso piensa todo lo que vas a hacer. Porque vas a marcar un destino. Cuando Dios nos habla de un nuevo comienzo, nos está hablando de un nuevo amanecer. Un nuevo día para nosotros. Y tenemos que tomarla de la mejor manera. Aunque no mirando las circunstancias, sino mirando ese nuevo día que tiene un amanecer. Que tiene un atardecer. Y que tiene un anoñecer. Para comenzar nuevamente otro. Estos 365 días que vienen ahora. Cada día que medites en la palabra. Cada día que hables con el Señor. Cada día que veas que las circunstancias del barco de la vida donde estás. O el crucero de la vida donde estás. Hay tormentas o dificultades. Mira que hay un nuevo amanecer para ti. Hay un nuevo comienzo para ti. Tienes que reflexionar. Dios necesita que para este año cambiemos. Seamos transformados. ¿Quiénes leyeron los devocionales de los principios de año? Si lo leíste o si no lo has leído, léelo. Porque Dios te está mostrando que hay algo nuevo comenzando en tu vida. Pero necesitas ser transformado. Necesitas ser cambiado. En ti mismo. Para el poder desarrollarse y poder quitar de tu mente lo que el pasado dejó. No importa qué pasado tuviste. No interesa qué pasado. Yo hago en ti cosas nuevas, dice el Señor. Yo hago en ti algo nuevo. Yo hago en ti. ¡Wow! ¿Estás entendiendo? ¿O estás dormido? Hay una nueva etapa. Pero para esa nueva etapa hay una mente renovada que quiere el Señor. Esa mente es la tuya. Renueva tu mente. Renueva. Porque cuando tú renuevas la mente hay algo naciendo dentro de ti. Y es la creatividad del reino. La creatividad del reino que Dios quiere para ti. Por eso hay gente que dice, pero ¿de dónde sacaste esto? ¿O cuál fue este invento nuevo? No es invento. Es de reino. Cuando tú tienes mente de reino para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Muchos cambios nos inspiran temores. Y por esos temores no nos dejan entrar a la tierra bendecida. A esa tierra de bendición. Tú tienes que afrontar el temor. Mirar el frontor y no tienes arte ni parte en mi vida. No tengo miedo. Yo caminaré. Yo estoy adelante. Porque yo tengo un Cristo de la gloria. Que está conmigo. Y a un Dios que me promete día a día. Que estará conmigo hasta el fin de mis días. Tienes que creerlo. Josué se hallaba ante una circunstancia parecida tal vez a la tuya, a la mía. Desde hacía 40 años había acompañado un hombre para acá y para allá. Sin aburrirse. Pero aprendiendo. Entendiendo. Cuando tú estás al lado de alguien. No mires los defectos. Mira las virtudes. Mira las cosas que tiene esa persona. Para poder desarrollarlas. Magnificarla en tu vida. Y puedan de esa persona adquirirla y decir. Wow. Los defectos simplemente déjalos atrás. No los necesitas para tu vida. Entonces ¿para qué comentarlos? No hay necesidad de comentarlos. Camina con las virtudes. Porque el que le entregó a él. Te la entregará a ti. El que le entregó a él eso. Te la va a entregar a ti. Magnificada. Josué a él, a Moisés le entregó para libertar un pueblo. Pero a Josué lo estaba preparando por 40 años para conquistar una tierra nueva. Una tierra prometida. Una tierra de bendición como a ti te está entregando el Señor. Un nuevo momento en tu vida. Yo no sé si tú estás entendiendo el momento que Dios te está dejando vivir para este tiempo. Es un momento especial. Es un momento poderoso. Tanto la tierra gime por su redención. Tanto todo está aún fabulado para que el enemigo tenga la victoria en todas las cosas. Pero todavía el león de la tribu de Judá no ha rugido. Todavía el león de la tribu de Judá está por rugir. Y cuando él ruge, la tierra tiembla. Cuando él ruge, oh, yo no sé si tú lo quieres entender. Ese es el león que va a rugir para cambiar los destinos de la gente. Para cambiar los destinos verdaderamente de lo que se quiere hacer para un nuevo momento histórico en la vida tuya, mía y de todos los que estamos aquí. Dios es grande. Por eso murió un año, pero nació uno nuevo. Por eso murió Moisés. Porque ya él había dado. Su tiempo en la tierra había terminado. Había que levantar algo diferente. Algo de conquista, corazón de guerrero, sin temores. Sé valiente, le dice el Señor a Josué. Lee mi palabra porque mi palabra te hará valiente. Mi palabra te hará abrir los cielos. Mi palabra te transformará, te mostrará, te entregará la tierra que tiene para ti. Si tú estás añorando una tierra, un trabajo, un negocio para estos tiempos, recíbelo. Porque Dios te está hablando. Dios te está mostrando. Dios te está diciendo. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te quiero decir. Pero Dios necesita para... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un Jordán frente a ti. A Moisés se le apareció en un momento difícil de la vida de su pueblo. Donde estaba entre la espada y la pared. Egipto atrás. Faraón. Para matarlos. Y al frente del mar para ser ahogado. Pero Dios lo abrió. Y le mostró una nueva tierra. Camina ahora. Pero en Josué no sucedió lo mismo. No tenía nada atrás que lo estaba matando. No tenía nada atrás que lo iba a asesinar. Sino que tenía un Moisés que le había dado un legado. De bendición. Tenía un Moisés que le estaba entregando un legado a un pueblo. Para ahora cambiarles la mente. Transformarles la mente. Y decir, Josué, levántate que hay un conquistador en ti. Levántate, Josué. Porque hay uno nuevo que está llegando en tu vida. En tu negocio. Cuando llegues a tu negocio el lunes. O cuando estés en Zoom o lo que sea. Primero, en percoyar. ¿Cómo se dice? En percoyar. Póntete bien. Vístete bonito. No, es que estoy trabajando en casa. No importa. Báñate. Cámbiate. Ponte linda. Ponte bello. Y comienza a llamar o a trabajar en lo que vas a hacer. Y siente que eres una princesa, príncipe del rey. Y cuando tú te sientes así es porque el rey está contigo. Cuando tú te sientes así es porque ya Dios está cambiando tu vida, tu mente, tu corazón. Y te está entregando ahora lo que tiene para ti. Lo que tiene para ti es bendición. Podemos llevar bien nuestro camino ante estas condiciones como la que estaba Josué en ese momento. ¿Sabes? Dios le dijo. Hay algo que tienes que hacer. Tengo que meterte a esa tierra. Es difícil. Es cruda. Gente gigante. Gente con problemas. Muchas dificultades. Eso es lo que está en el mundo. Pero en Cristo todo lo puedo. Me dice el Señor. Ahora yo te estoy capacitando Josué para una nueva tierra. Para un nuevo momento. Pero necesito algo que hagas. Necesito que entres conmigo primero. Ahora que hagas un stop en el camino de ese negocio, de esa empresa, de todo lo que estás haciendo. Ahora un camino. Un stop. Un stop. Un stop. Entra en mi presencia. Tiempos de ayuno y de oración. 40 días de tiempos de ayuno y de oración. Porque ahí te voy a revelar. Ahí te voy a entregar. No entres al 21 como entraste el año pasado. No entres al 21 si no entras primero. Hoy cogimos Santa Cena. Nos arrepentimos. Si no te arrepentiste, vuelve y tómala. Porque a Dios no lo vas a engañar. Arrepentidos con un nuevo mover en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y ahora entra en presencia de Dios. Ahora entra en tiempos de ayuno y de oración. Dios nos ha entregado 21 días para los que no hacen los miércoles. Ahora tienen 21 oportunidades. 21 oportunidades. Ya no es un miércoles. 21 veces. En el cual Dios te va a hablar día a día. Entra en ese tiempo de oración, de ayuno, de entrega al rey. A Josué lo hizo. No por 21 días, por muchos más. Pero después se le apareció un hombre. Y él hasta creyó que era. Y se arrodilló y se asustó. Era el mismo ángel de Jehová. El mismo Dios hablándole. Ahora te voy a entregar un nuevo comienzo, Josué. No me mires así. Yo te estoy entregando un nuevo comienzo, Josué. Yo te estoy entregando un nuevo comienzo, Light Church. Yo te estoy comenzando a ti algo nuevo. Lo primero que voy a hacer es ese río que está ahí. De tempestades, de dificultades, de problemas, de falta de fe, de todo. En este momento, en el cual está más ancho, más grande, ha llovido mucho, está más caudaloso. Es el momento ahora que te lo voy a abrir. Recíbelo, te lo voy a abrir. Recíbelo, lo está abriendo el Señor en tu mente. Lo está abriendo el Señor en tu corazón. Recíbelo, lo está abriendo el Señor en tu trabajo, en tu negocio. Recíbelo, recíbelo. Está abriendo el río ahora. Tienes que entenderlo en fe, pero ahora necesita el Señor que tú toques el río, que tú entres, que camines, que te sientas ese sacerdote que tenía Josué cuando entraron los sacerdotes de primero con la barca. Porque cuando estás en tiempo de ayuno y oración, estás cargando la presencia del Padre. Y cuando estés cargando esa presencia, entonces comienza a entrar para que veas cómo las aguas se van a abrir y cosas nuevas vendrán para tu vida. Algo diferente va a pasar. Pero tienes que entenderlo. Yo quiero que hagamos un stop ahora. Ahora di dónde estás. Cierra tus ojitos dónde estás. Señor me está poniendo ahora que pare, que pare, que Él está aquí, que necesita decirte, oh Padre de la gloria, Santo. Ahí donde estás, en tu casa o donde estés, no piensas nada. Deja que las aguas se abran. Entra porque te va a dar, te va a entregar, te va a mostrar. Esa tierra nueva que tiene para ti. Yo no sé si es ese nuevo trabajo, ese nuevo esposo que nunca has tenido. Esa persona que estás añorando. Esa mujer. Esos dineros que no te han entregado ahora. Ahora. Cree en fe. Todo no está perdido. Cuando todo no está perdido. Cuando todo se sienta perdido. Cuando todo se crea que ya no hay más. Es cuando Dios saca. Saca la palabra. Saca el momento. Y ahí donde estás, piénsalo. Piénsalo. Dios te está entregando. En fe, créelo. Te está entregando eso que necesitas para poder continuar adelante. Le has dicho al Señor, no puedo más. Le has dicho al Señor, no puedo. Ya no más. Siempre estoy cayendo en lo mismo. El Señor te dice, yo te levanto. Yo te estoy levantando otra vez. Te estoy sanando las heridas. Pero también te estoy entregando una tierra de bendición. Recíbelo. Recíbelo. El Señor quiere continuar contigo. Quiere continuar. La presencia de Él necesita de tu corazón. Ahí donde está. Recíbelo. Recíbelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Josué encontramos al pueblo de Dios luego de ser poderosamente liberado de manos de Faraón. Frente a una nueva situación. A Dios nos entrega nuevas situaciones. Y no porque quiera hacernos daño. Todo lo contrario. Él nos entrega situaciones que vivir para ver cómo está nuestro corazón de quejas. Con Moisés hubo mucha quejas. Con Moisés hubo mucha queja. Mucha murmuración. En el año hubo mucha queja. Veinte. Mucha queja. Mucha murmuración. Muchas cosas. Muchas satisfacciones. Aún muchas veces pensamos que todo estaba perdido. Pero el Señor te dice hoy algo diferente. Ya se acabó. Ya terminó. Estoy abriendo ríos en el desierto. Estoy abriendo ríos en la sequedad. Te estoy mostrando lo que ayer no te había mostrado. Pero ya estaba desde antes que naciera en tu destino. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Porque la voluntad de Dios es que poseyeran la tierra. La voluntad de Dios es que tú poseas la tierra. Porque tú no puedes poseer nada. ¿Verdad? Si no la conquista. Tú tienes que trabajar por tu conquista. Tú tienes que ser valiente y trabajar por lo que Dios te está entregando. Porque no te vas a coger a poseer lo que no has conquistado. Necesitas poseer, decir, voy a luchar, voy a ser valiente, voy a conquistar. Entonces te posesionas en ese trabajo, en ese negocio, en todo lo que tiene Dios para ti. Gloria a Dios. Por eso, para conquistar lo natural, debemos primero trazar una estrategia espiritual. Acuérdate, no vas a conquistar nada natural si no haces una estrategia espiritual para crear el Señor las cosas. Primero nos creó y luego nos creó en el espíritu, en su mente, como su arquitecto que es del mundo, de la vida. Hoy, Dios te está diciendo lo mismo, necesita primero crear lo que está ahí, en lo que no has visto, para hacerlo natural, visto por ti y por mí. Nada viene sin que antes esté hecho en lo sobrenatural, en lo que no se ve, como dice la palabra en Hebreos 11.3. Lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve, todo lo que estás viendo aquí, fue hecho ya en el cielo. ¿Por qué? Porque ha visto el corazón tuyo, ha visto el corazón tuyo, ha visto mi corazón y dice, primero él, primero el reino de Dios. Salomón, cuando estaba edificando, pensó primero en el templo y dijo, esta es la casa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo abundancia. Cuando tú piensas primero en el reino, como dijo mi hermano, el reino piensa por ti. Gloria a Dios, alabao. Pero para eso se necesita primero acción. Con lo que Dios empieza, termina. Todo lo que Dios empieza, va a terminar. Por eso le dijo a Moisés, ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo te doy. Porque él necesitaba terminar con Josué la obra que comenzó con Moisés. Después le dice, actúa, actúa a Josué. Y nos vamos un poquito más adelante, en el capítulo 3, verso 15, la temporada de la cosecha y el Jordán desabordaba a causa, por su causa, perdón. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes se llevaron el arca, tocaron el agua a la orilla del río. El río se abrió y algo bendición tenía que haber para ellos y para su pueblo. Porque hay alguien que dijo sí. Cuando tú dices tú, sí, tu gente, tu familia está detrás de ti. Aún los niños chiquititos que no pueden moverse, sino que tú los traslades. Cuando tú dices sí y metes los pies en el Jordán, estás cambiando. No solamente tu vida, sino la generación que viene después de ti. Pero necesitas tener confianza, que es el punto 2. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que le he dado. Y continúa el verso diciéndole maravillas a ellos. Porque tienes que pisar. Tienes que entregarle al Señor todas las cargas. Y entrar liviano a esa tierra nueva. Pesado, vas a hacer un hueco en la tierra. Cuando estás liviano, camina. Como las águilas, hasta huelas. Y no te vas a cansar. Estoy cansado, pastor. ¿Cansado de qué? De te llevar la carga. No se la has entregado al Señor. El 20 ya se la entregaste. El 21 hay una nueva carga, pero una carga celestial para ti y para mi gloria a Dios. Sin temor. Pero tienes que tener la palabra en tu boca. Dice el 7, 8. No te apartes de ella, nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley, mientras, medita, perdón, la ley. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Si lo haces, tendrás bendición. Si lo haces, verás la gloria de Dios. Yo quiero preguntarle, joven, ¿quiénes queremos ser como un Josué? De conquista, de corazón, guerrero. Valiente. ¿Estamos preparados para seguir adelante en el Señor? ¿Aprovechando esas promesas? ¿Estamos preparados? El Señor te dice, sé obediente. Y ya está listo. Está listo, sé obediente. El Señor equipa a Moisés. Él hace las estrategias, aunque les parecía extraña toda esa estrategia de darle vuelta a la ciudad y de un montón de cosas que tenía que hacer antes. Él, aunque no lo quería hacer, lo hizo. ¿Cuántos de nosotros le decimos al patrón que tenemos? Pero eso no es así. Es que es así. O si no le dices, lo murmuras. Mami, lo que pasa es que él estaba haciendo las cosas malas. ¿O no? Aquí no, gloria a Dios. Aleluya. Sí, la murmuración no sirve, mi hermano querido. Actúa, aunque no entiendas cómo va a caminar. Cuando tú te dejas guiar por la luz de Dios, aunque no entiendas por dónde estás caminando, créeme que no te vas a caer. Créeme que vas a llegar a una tierra nueva, bendecida para la gloria de Dios. Ahora, hay algo muy importante. ¿Cómo podemos entrar en este 21? A Moisés le dijo algo interesante. Conquistaron Jericó, lograron conseguir todo. Dios les dijo, tienes que hacer algo, tienes que entregarle primero este primer botín al rey. Muchos lo entregaron, casi todos, pero hubo un par. Hubo un par que dijo, no señor, esto es mío, yo me maté dándole espada. ¿Por qué se lo voy a dar a otro? No señor. Aquí no, gloria a Dios. Escondieron mantos babilónicos, lingotes de oro, lo escondieron en la casa y dije, este es para mí. ¿Y qué pasó? Entraron en anatema en su casa. ¿Cuál es tu anatema para no entrar? Hoy vamos a entregar los anatemas. Porque yo, el Señor me decía y me ha dicho y me ha inquietado toda la mañana, entreguemos los anatemas. Porque hoy voy a entregarles un nuevo comienzo de verdad para tu pueblo. Gloria a Dios, al que tú estás guiando. Yo le voy a entregar un nuevo comienzo lleno de bendiciones y lleno de victoria, pero tienen que dejar las anatemas. ¿Cuántos anatemas tenemos escondidos? ¿Cuántas maldiciones hemos llevado en nuestros hogares? ¿Cuántos lingotes de ores y mantos babilónicos tenemos en nuestras casas y estamos causando que la gloria de Dios no se manifieste en nuestras vidas? ¡Guau! Esto es poderoso. Uno de los anatemas interesantes y que, aunque usted no lo crea, lo llevamos. ¿Se recuerdan de cuando salió corriendo Jacob y aquella se llevó todo lo que tenía? ¿Sí se recuerdan de Ana? Muchos de nosotros nos llevamos esos anatemas con nosotros porque no los queremos soltar. No queremos soltar. Las cosas viejas pasaron. Uno de los anatemas es el carácter. ¡Ay, ay, ay! Me metí en problemas. A veces creemos que ser siervo te la llevamos todas. Yo soy un siervo de Jehová, mi carácter es bien. ¡Gloria a Dios! Pero en la primera prueba, se meten con una hija, un hijo, ¡ay, papá! Y te ponen, ¡ah, ahí sale la ogro, el ogra! La ogra. Aquí no, aquí no, aquí no. ¡Aquí no! Pero déjame decirte, deja el carácter atrás. Mujeres, hombres no. Mujeres, dejen el carácter. Hombres también, dejen ese carácter. Si no, me meto en líos. Mujeres, mis palabras deshonestas. Pueblo de Dios que utiliza palabras deshonestas e incluye ofensivas contra otros y no les importa lastimar a nadie. Cuando comenzamos con palabras deshonestas, es que tú no sirves para nada, es que... No, aquí no. ¿Verdad? Esas peleas no las hay en las casas nuestras. Palabras deshonestas. Es anatema en tu casa. Anatema. Creías que iba a hablarles de dinero, ¿verdad? Por los lingotes. ¡Ay, papá! Palabras negativas. Gente que siempre se declara en derrota, en pobreza, enfermo, desgraciado, olvidado de Dios, en tragedia. ¿O no? ¿Tienes algún amigo, amiga, familiar que dice, es que este año será de maldición? Es que este año... Es que hay una judicita y me voy a enfermar. Es que ya me voy a enfermar. Es que me duele la cabeza. Ya tengo el coronavirus. Aquí no, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál coronavirus? Tragedias, tragedias y tragedias. ¿Sabes qué? Se inventan hasta las enfermedades hipocondriacos, ¿verdad? Se inventan las enfermedades. Ven un dolor de cabeza y piensa, yo también lo tengo. Ven, tensión alta y yo me siento como que caliente. ¿O no? Eso no, eso no. Gloria a Dios. Palabras negativas. Eso, son mis familiares o personas que están llegando a nuestra casa. Gente que llega a tu casa. Y es que aquí, y es que allá. Y comienza la murmuración. Y comienza el cuento. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! No son toques en la puerta. Son toques en la puerta celestial. Para decir, estás en anatema. Gloria a Dios. Religiosidad. Cada domingo venir a la casa de Dios. Gloria a Dios por el que viene. Gloria a Dios por el que está conectado. Pero no se trata de eso solamente. Se trata de llevar una vida de oración, de bendición, diariamente. Porque si no, tú tienes religiosidad. Y eso es anatema en tu casa. Y por último, falta de amor por los demás. Aquí tampoco. Gloria a Dios. ¿Qué le estás dando a tu hermano? ¿Qué necesita tu hermano? A veces no es dinero, mi hermano. Una palabra de aliento. Una palabra de decirle te amo. Te quiero. Me hace falta. No lo digas de corazón para afuera. Dilo de corazón verdaderamente consternado porque tu hermano no lo has visto. Por eso yo me alegro cuando veo caras nuevas. Yo me alegro cuando veo caras que no he visto por tiempo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que me pone el Señor. Ese amor ágape que pasa sobre todo entendimiento. Dios te está colocando a ti el amor ágape. No el amor filial, falla. El amor eros, falla. Pero el amor de Dios que pasa sobre todo entendimiento es el que verdaderamente aparta todo anatema de nuestra casa para llevarnos en tierra de bendición, en tierra de victoria y en tierra de nuevo tiempo, nuevo año. Ponte en pie porque la gloria de Dios vamos a ver.